y qué tal aquí estamos en silent hill 1 y vamos a salir del hospital que en el capítulo anterior completamos el hospital y ahora pues vamos a zonas nuevas vamos a ver mundo tenemos que ir a la tienda de antigüedades que no recuerdo dónde estaba post wilson polis qué es ese ruido qué mal rollo casi me muerden pero no vale me raya mucho ese ruido para por favor tienda de antigüedades de hecho me suena haber pasado por una tienda de antigüedades mal rollo tío la musiquita antiques shop antiques shop dónde vio ostras que molesto el ruido policía sigue sin haber policía hola prezoso por aquí no es la verdad silent hill town center otra vez cargamos partida y se cae tanto antiques shop antiques shop es muy molesto es muy molesto es muy molesto es muy molesto me sigue marcando los el hospital a lo mejor es que me falta algo más por hacer ahí agotado la mafia y creo que lo que haría ya lo cogí es muy molesto y y y y y y y y y una tetería gran master no sé qué de mirar lo veo tío libre y deja vivir por favor antique encontré la música paz un reloj nada especial nada especial y aquí un armario empujable un agujero por fin la policía no te separe no te separe Me alegra que estés bien. No debería haber dejado a ti. Las cosas son peor de lo que pensé. Es malo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te dejaste la ciudad. Víjate que vas a ir aquí, así que te seguí. No podía salir. Todas las ruedas de la ciudad están bloqueadas. Los coches han dejado completamente ruedas. Los teléfonos y los radios todavía están disponibles. ¿Qué pasa con mi hija? ¿Vas visto? Víjate a una chica. ¿Vas a Cheryl? Solo encontré una mirada de ella por la lluvia. Llegué a ella, pero se desapareció. No sé de tu hija, pero... ¿Y la dejaste? ¿Dónde estaba? En la calle Bachmann. Estaba hacia el mar. No sé de tu hijas. Ahora, no te preocupes. No era como si se salió exactamente. No había lugar para ella ir. La calle ha sido desplazada. ¿Qué? Entonces, Cheryl... Es como si se salió en el aire. ¿Qué? 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 Sí. Yo conocí a esta chica bizarra. Ella es Dalia Gillespie. ¿La conoces? Dalia Gillespie. No. ¿Y? Esas dijo algo sobre que la ciudad se rompecó por la escena? Rosalía Gillespie Azteca. Unмотрите en es algo así. ¿Tiene compara la escena? La escena sorprecchó la ciudad... Debería estar en las drogas. Ellos los enviaron a los turistas. La fuerza todavía no puede entender quién está detrás. No hay ninguna de nuestras leyes que se puso. Y la investigación está estallada. ¿Qué podría hacer con todo esto de drogas? No sé realmente. Pero tal vez esa es la oscuridad que ella estaba hablando. Eso es todo lo que puedo pensar. ¿Qué es esto? Acabo de descubrirlo. Tal vez hay algo atrás. ¡Vamos a ver! Espera. No sabemos lo que está atrás. Me gustaría verlo primero. Soy un policía. Debería ir. No. Voy. Bien. Te voy a cubrir de aquí. Cuidado. Sí, sí. Mejor separarse. En toda la vida. Me parece pesado. Vuelve aquí en el Double. Ok. ¿Sibyl? Sí. ¿Sabes algo sobre... Bueno, como algún otro mundo? Es como algún tipo de sueño malo. ¿Qué estás hablando? No estoy muy seguro. A ver cómo lo explicas, ¿no? No. 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 No sé lo que estás hablando, Harry. No. 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 Estás cansado. Sí. Tal vez. Tal vez. Vale. Vámonos. Estoy solo, ¿eh? Gracias. ¿Qué es esto? Alguna especie de altar. Altar? Nunca he visto algo así antes. Tal vez esta es la otra iglesia. Una hacha. ¿Sigo teniendo el mechero? Mmm... No. El hacha puede estar muy bien. Ehm... Vale. Ah. No. No. Entonces, ¿para qué he venido yo aquí? Voy a volver. O no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Harry? ¿Estás bien? ¿Harry? Puedes pasar. Ven. Va. Aquella no está. Harry. Espectacular. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Lisa? ¿Entonces estoy en el hospital? Estabas tenido un mal sueño. ¿Estoy? ¿Cuál es la pesadilla? ¿Cuál es la pesadilla? Eh... No te ves tan bien. ¿Estás bien? Estoy bien. No hay nada que necesitas preocuparte. Bueno... Si estás seguro... Lisa... ¿Sabes a una mujer llamada Dahlia Gillespie? Oh, sí. Esa chica chica Gillespie. Ella está muy conocida aquí. Nunca ve a nadie, así que no sé mucho de ella. Pero escuché que su niño murió en un fuego, y supongo que ha sido chica desde hace. Bueno... Ella dice que la ciudad está siendo devorada por la oscuridad. ¿Tienes alguna idea de lo que está hablando? La ciudad, devorada por la oscuridad. Sí, creo que sí. Antes de este lugar fue convertido en un resort. Las personas aquí estaban en el lado quieto. Todos seguían una especie de religión. Oculto, 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 Oculto. Las personas se mudaron, Las personas se han sido suminadas por los dios. Evidentemente, cosas así así sucedían aquí todo el tiempo. Antes de la resort, no había nada más allá. Oculto, Normal. Oculto, Sí, sí. ¿Dónde aparecemos ahora? ¿Dónde aparecemos ahora? ¿Dónde aparecemos ahora? Un hospital, ¿verdad? Ah, no. Parece la tienda de antigüedades. No, está todo para explorar de nuevo. El suelo está roto y está hecho de rejilla. Mucha gente. Muchos enemigos hay. Vamos. Centro comercial. Yo creo que donde quiero ir es al... Vamos al hospital otra vez. Hablar con Lisa. Mal rollo. El hospital. ¿Qué? ¡A los tickets! ¡A los que suena el costumbre! ¡A los que suena el tronco! ¡No lo hagas! ¡A los que suena el tronco! ¡A los que suena el tronco! ¡No, no lo hagas! ¡A los que suena el tronco! por aquí no hay enemigos porque nos estoy oyendo se ha matado se ha matado el gusanito ¡Venga, tía, las cometas! ¡Oye, que hay un rifle ahí! ¡Vaya! Ate, porque la estoy liando parda. ¡Propetimos! ¡Vamos! ¡Una se ha llevado! ¡No, Max! ¡No, Max! ¡No, Max! ¡Vaya! ¡Hasta una ola de más! ¡Rompe la puerta! ¡Perfecto! Bueno, no hemos gastado muchas balas. ¿Y de rifle ahora? Ah, no tengo munición. Solo tengo el arma. Es la más potente. ¡Chanchón! ¡Chanchón! ¡El bicho volador! Se puede estar acortado a la calle y he hecho bien viniendo por aquí. ¡Casina! ¡Casina! ¡LOS CIEROS! ¡Que bicho tiene demasiada puntería! ¡Me niego! no si no te la llevas no eres feliz venga ya tío dirección comisaría policía por favor necesito ayuda ayuda no por el munición para el rifle parece ser que sí a ver cómo vas de vida ha llevado un par de galletos no la cinta de vídeo no por dónde estaba el vídeo ahora sí al hospital no supongo que voy a intentar bajar por esta pero lo dudo que me dejen no la esquivavigna que viene como se esquivó, increíble el hospital tiene peor pinta que el otro ¿Lisa? ¡Harry! Me alegro de que estés bien ¡Gracias por Dios que te vuelvas! Estaba miedo de estar aquí sola Estoy aquí ahora, también estaba preocupada Estoy muy feliz de verte ¿Lisa? ¿Puedes decirme cómo llegar a la ruta? ¿La ruta? La ruta está bloqueada Bueno, esa es la única manera de salir ¿Estás seguro? Tiene que haber otra manera ¡Puede! Acabo de recordar algo ¿Qué? Hay un trabajo de agua por mi vieja escuela elementary ¿Está abandona por años? Hay un tonel de enero usado para inspecciones o algo Me alegro de escuchar que la ruta todo el camino a la ruta ¿Puede? ¿Puede que puedo llegar a la ruta desde allí? Nunca he estado en la ruta así que no soy positivo Además, es todo deslizado para mantener la gente Si hay una oportunidad, tengo que intentar No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No quiero estar solo Es tan peligroso que no puedo No hay otra vez ¿Cómo te vas conmigo? No hay otra vez No hay otra vez Esa no puede ser el más seguro lugar del mundo No hay otra vez No puedo decirte nada pero lo haré lo mejor para proteger No, de alguna manera Me siento que no se puede dejar este lugar Oh, Harry He thought I already ran por Harry El problema es que ¿cómo vuelvo al colegio? A ver si me marca algo en el mapa. No, los perros, tío. El mapa no marca nada. He intentado volver al puente. ¡Ojo! Esto ha cambiado. No me acordaba de esto. ¡Hola, polilla! Pero a la polilla va a nacer la luz, a lo mejor. ¡Vaya, espérate! ¡Nope! ¡Nope! No tiene nada para hacer. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, hambre! ¡Jo, eh! No quiero que me dé ni un toque, tú. ¡Ojo, qué puntería! Casi me da, ¿eh? ¿Por qué? No voy a la escopeta. Supongo que es la segunda arma más potente que tengo. No voy a la punta, tío. Bueno, ya. ¡Maldita polilla! ¡Vaya! Ha vuelto toda la normalidad. Vale, me dirijo al colegio, pero... No hay duda dañada. Vale, ya podemos bajar, ¿no? No sé si va a pasar algo. Yo creo que no va a pasar nada. Entonces nos vamos al colegio. Y en el siguiente capítulo... Eh... Pues hacemos lo que tengamos que hacer ahí en el colegio. Me falta una llave para poder pasar por donde creo que me ha dicho que tenía que ir. A ver. ¿Cómo se cambiaba de mapa? Llega que haber una forma de cambiar de mapa. No, no lo sé. Voy a dirigirme hacia allí. Y lo que digo, en el siguiente capítulo a ver si... Bueno, espérate. Vamos a cruzar el puente a ver si marca algo. Vaya. Vamos a cruzar el puente a ver si marca algo. Ahí estamos. Ah. Directamente hemos aparecido aquí. O ahí. Bloqueada. La cerradura está estropeada. Tal vez puedo romperla si le pego duro. Lo intenté hacer en su día, pero no podía porque no podía avanzar el juego. Creo que es así. Fuma. Vale, pues ahora sí que sí. Me voy a poner la pistola. Dejamos este capítulo aquí. Y en el siguiente, pues... Nos metemos por aquí abajo. A ver... Qué pesadilla nos esperan. Así que ya sabéis. Dale like, suscribíos, seguidme en Twitch. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.